¡Hola! ¡Soy Super España! Bueno, mirad, una tortilla. Mirad, es quitariana. Bueno, me están ahora los ajetes. Que están... ...en la temporada. Mirad, por favor, los ingredientes. Bueno, mirad, he preparado dos quesos. Bueno, son muy ricos. Nada, son los más blanditos. Y entre 20, estos son tres. Entonces, la noche se quedan con el rey. Y lo que quedaría es chupar. Y esto, por el hecho, con un poco. ¡Está siendo prueba que le he chupar! ¡Aaah! ¡Más bien! 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 Pues el queso más tierno ycito me gusta muchísimo. Bueno, pues nada. Solamente quería compartir con vosotros mi queso de nueces. Bueno, esta era la prueba y ese era el queso. Bueno, y esto, como os he comentado, pues una tortilla. Acabo ahora mismo de sacarla de la hornilla. Mira, no sé si se ve el humo. Mira, para que lo veáis, es de ajetes. ¿Lo veis? Y no, no tiene huevo. Bueno, mirad, no se ve el color tan bonito que tiene porque a mí no me gusta echarle colorante. No, 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 me gusta tal cual, iba a que vuelan. Pero me gusta echarle, para que lo sepáis que le echas tú a la tortilla, pues aparte de la harina de garbanzo, me gusta echarle un poquito de zumo de limón, es que no tiene más. Y los ajetes, que yo los he rehogado un poquito, lo he frito. Y nada más, ¿lo veis? Mirad, qué bocado. A mí es que me gusta traspasarla para que no se cree de cruda por dentro, pero bueno, está buenísima. Mira la batería. Ya os comento, este móvil, o la batería se para o se corta. Bueno, pues ya sé que os dejo. Bueno, mirad, vamos a poner una lonchita de queso. Mira, una lonchita de queso y otra lonchita de queso. Ahora, mirad, no sé si se quita. Mira, una lonchita de queso y una lonchita de queso. ¿Lo veis? Mirad, este es el queso que es más tiernecito. ¿Lo veis? Mira, y este es el queso que he intentado hacer más firme. Pues me quedo con el queso menos firme. Más tiernecito, la prueba. Me quedo con la prueba. Bueno, pues ya está. Os voy a dejar con esta imagen, que vale más que mil palabras. Adiós. Adiós. Mira los ajetes. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, siempre digo que me voy, pero no me voy. Bueno, os dejo con esta imagen, que está así, es chula. Es de ajetes. Mira, mira. Mira, mira. Mira.